¿Cómo me doy cuenta de que no mienten? Es, lamentablemente, para todos nosotros, ¿no es cierto? La clase política tiene tan mala imagen, ha perdido su credibilidad, la gente no les confía. Es un poco global eso, ¿o no? Es global, es global, sí. Entonces la gente no quiere hablar de política, no quiere hablar de política, no me interesa la política, escuchás esas respuestas. Dentro de las mismas familias, ¿no es cierto? Un hermano que te dice, no, a mí no me hablo de política porque no me interesa, vos decís, ¿cómo no te interesa si vos vivís en este país? Sí, sufrís lo mismo que sufrimos todos, tenés que interesarte. Entonces ahí, yo creo que en el caso de la clase política, lo que tendría que buscar son formas de llegar al... Que está utilizando muchísimo lo digital hoy en día, ¿no es cierto? Formas de llegar a sus votantes, a sus electores, de la manera más transparente, de la manera más clara, más específica, cuando va a decir, bueno, hay que mejorar la educación. Todo el mundo quiere mejorar la educación, eso no es nuevo, nadie va a decir, hay que empeorar la educación. Entonces, hay que mejorar, bueno, a ver, ¿cómo lo va a hacer? Yo a los chicos les digo muchas veces, pregunten, 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 pregunten. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Y con qué recursos? ¿Y con qué modelo? ¿Vas a tomar un modelo externo? ¿Vas a crear un modelo ad hoc? Ahora eso que estás describiendo es lo que debería hacer un periodista, por ejemplo. Exactamente. Pero no se ve mucho, tal vez porque también hay una idea de que eso, la audiencia no tiene paciencia para atender a ese tipo de conversaciones y prefiere una frase rimbombante de un político criticando o insultando a otro. Sí, porque estamos en la cultura de la polémica, lo que yo te decía al principio. Es decir, ahí hay que educar también a los, por eso hablamos de educación cívica o de educación ciudadana, ¿no? Es decir, educar también a los televidentes que prenden la radio a la mañana o la televisión para ver el último escandalete. Y la verdad que ese no es el problema de fondo, es decir, el problema de fondo es otro. Tampoco se puede culpar totalmente a la audiencia, porque la verdad que estamos pasando por un momento difícil, somos un país muy sacrificado, porque yo que soy una persona mayor, he visto muchas crisis, muchas crisis, visto, permanentemente estamos en crisis. Entonces la gente ya está muy cansada, muy agobiada y tampoco, bueno, se puede criticar tanto a la gente, pero la verdad que hay que tomar una conciencia. Gracias. Gracias. Gracias.